Las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes se convirtieron en una caja chica de funcionarios. Es el caso de la delegación de Jonacatepec, la cual estuvo a cargo de José Eduardo Baca Osorio. Ahí, los funcionarios de Jonacatepec dan de baja vehículos de otras entidades del país y aparentemente falsifican pagos de tenencias y facturas para darlos de alta en Morelos, por supuesto previo pago a los funcionarios. Al realizar las consultas vía electrónica se demuestra que no se han realizado este tipo de operaciones. Son diversos documentos en poder de zona centro donde incluso la factura no corresponde al tipo de vehículo y solo basta con rastrar las placas y el número de serie para descubrir que se trata de documentos aparentemente falsificados. Un ejemplo, un auto Chevy 2003 haciendo la consulta vía electrónica a través de su placa aparece que ni siquiera es de este año el modelo, es 1985 y debe tenencias. Otro caso aparece un auto Vora, modelo 2006, pero en realidad se trata de un auto que no corresponde a ese modelo, mucho menos al año, también debe tenencias. Con esto queda descubierto el fraude que cometen en la Delegación de Movilidad y Transporte de Jonacatepec, Zona Centro Noticias.